Nuestro viaje comienza a principios del siglo XX, en las profundidades del vasto imperio ruso. La nación se encontraba bajo el gobierno autocrático del zar Nicolás II, un líder cuyas decisiones sentarían, sin saberlo, las bases para un cambio radical. Bajo Nicolás II, Rusia era un país de contrastes marcados. Por un lado, tenías a la élite urbana y la nobleza, viviendo en opulencia y disfrutando los beneficios de la industrialización. Por otro lado, la gran mayoría de la población, los campesinos, vivían en la pobreza absoluta, luchando por llegar a fin de mes en una sociedad que parecía haberlos olvidado. La división socioeconómica no era el único problema que plagaba a Rusia. El país también estaba lidiando con disturbios políticos. El gobierno autocrático del zar era cada vez más impopular y los llamados a la reforma política eran cada vez más fuertes. Un movimiento revolucionario en auge, alimentado por los escritos de Karl Marx, estaba ganando impulso, abogando por una sociedad donde los trabajadores, no la nobleza, ostentaban el poder. Luego vino la Primera Guerra Mundial, un conflicto que sacudiría a Rusia hasta su núcleo. La guerra cobró un alto costo al país, tanto en términos de vidas humanas como de recursos. El ejército ruso, mal preparado y mal dirigido, sufrió pérdidas devastadoras. En casa, la escasez de alimentos y combustibles se volvió rampante, lo que llevó a un descontento generalizado y alimentó aún más el fervor revolucionario. El zar, lejos de la realidad de su pueblo, no comprendió la gravedad de la situación. Su decisión de tomar el mando personal del ejército ruso solo sirvió para alejarlo aún más de sus súbditos. Ahora estaba preparado el escenario para una revolución. Las condiciones socioeconómicas en Rusia, la impopularidad del zar Nicolás II y el impacto de la Primera Guerra Mundial crearon una tormenta perfecta. Una tormenta que arrasaría con el viejo orden y allanaría el camino para algo nuevo, algo sin precedentes. El año era 1917, un año que cambiaría para siempre el curso de la historia rusa. En el frío amargo de febrero, la insatisfacción estaba creciendo entre la población rusa. La gente se estaba cansando del régimen zarista, agobiada por la escasez de alimentos, la inestabilidad económica y las penurias de la Primera Guerra Mundial. La chispa de la revolución se encendió en Petrogrado, escalando rápidamente a una revuelta total. Esta fue la Revolución de Febrero, una insurrección popular que marcó el fin de más de 300 años de gobierno de los Romanov. Pero la Revolución de Febrero fue sólo el preludio de un trastorno mucho mayor. El gobierno provisional que surgió de las cenizas del régimen zarista fue visto por muchos como una simple continuación del antiguo orden. Este descontento allanó el camino para que el carismático y decidido Vladimir Lenin y su partido bolchevique entraran en la historia. Lenin, un hombre con una visión de una Rusia socialista, aprovechó el momento. Él y sus bolcheviques emprendieron una campaña para ganar los corazones y las mentes de los trabajadores y soldados, prometiéndoles paz, tierra y pan. El mensaje de los bolcheviques resonó en el pueblo y su influencia creció. Luego, en octubre, la revolución tomó un giro decisivo. En un golpe de estado prácticamente sin sangre conocido como la Revolución de Octubre, los bolcheviques tomaron el poder. El gobierno provisional fue derrocado y Lenin se convirtió en el líder del primer estado socialista del mundo. La dinastía Romanov no existía más y el régimen zarista de siglos se desmoronó en los anales de la historia. La revolución de 1917 fue un evento sísmico, no sólo para Rusia, sino para el mundo. Marcó un cambio radical en el tejido político, social y económico de una nación. Fue el nacimiento de una nueva ideología y el amanecer de una nueva era. Con el régimen zarista derrocado, los bolcheviques ahora tenían la desalentadora tarea de liderar una nación. Pero el camino al poder no fue fácil para los bolcheviques. A raíz de la Revolución de Octubre, Rusia se sumergió en una brutal guerra civil, con los bolcheviques en un lado y una coalición de fuerzas antibolcheviques, conocida como el Ejército Blanco, en el otro. Esta guerra, que se libró desde 1918 hasta 1922, no sólo fue una lucha por el poder, sino un esfuerzo para definir el futuro de los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin y luego por León Trotsky, estaban determinados a consolidar su dominio y difundir sus ideales revolucionarios. Sus oponentes, los blancos, eran un grupo diverso compuesto por monárquicos, conservadores, liberales y socialistas, unidos sólo por su oposición a los bolcheviques. Sin embargo, esta falta de unidad resultaría ser la caída del Ejército Blanco. El Ejército Rojo, llamado así por la sangre de los trabajadores, era la fuerza militar de los bolcheviques. Los contratiempos iniciales, el uso estratégico del Ejército Rojo de la vasta red ferroviaria rusa, junto con el liderazgo carismático de Trotsky, inclinó la balanza a su favor. La victoria del Ejército Rojo no fue sólo un triunfo militar, sino una validación de los ideales revolucionarios de los bolcheviques. Con el fin de la Guerra Civil en 1922, los bolcheviques salieron victoriosos, pero la Rusia que heredaron estaba en ruinas. La guerra había cobrado millones de vidas y había dejado la economía en ruinas. Pero de las cenizas del viejo imperio se forjó un nuevo Estado. Bolcheviques, ahora en control indiscutible, se dedicaron a crear un nuevo tipo de sociedad basada en los principios del socialismo. Abolieron el antiguo sistema feudal y redistribuyeron la tierra entre los campesinos. Fueron nacionalizadas y la economía fue planificada centralmente. A los diversos grupos étnicos dentro del antiguo imperio ruso se les dio el derecho a la autodeterminación, lo que llevó a la formación de varias repúblicas soviéticas. En diciembre de 1922, estas repúblicas se unieron para formar una federación, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Unión Soviética. Era un Estado diferente a cualquiera que hubiera existido antes, nacido de los fuegos de la Revolución y la Guerra Civil. Y así nació la Unión Soviética. Los primeros años de la Unión Soviética estuvieron marcados por cambios significativos. La muerte de Vladimir Lenin en enero de 1924 marcó un punto de inflexión en la historia de la Unión Soviética. Lenin, quien había sido la fuerza impulsora detrás de la Revolución Bolchevique y el establecimiento del Estado Soviético, dejó un vacío de poder a su paso. En este vacío entró Josef Stalin, un hombre cuyo nombre se volvería sinónimo de la Unión Soviética durante décadas. Stalin, quien había sido un aliado cercano de Lenin, consolidó rápidamente el poder, marginando a posibles rivales y estableciendo un régimen totalitario. Pero el ascenso de Stalin no solo se trataba de maniobras políticas. También jugó un papel instrumental en la elaboración del plan económico para el incipiente Estado Soviético. En 1928 lanzó el primer Plan Quinquenal, una serie de planes económicos centralizados a nivel nacional. ¿El objetivo? Transformar rápidamente a la Unión Soviética de una sociedad predominantemente agraria a una potencia industrial. Pedía una expansión masiva de la industria pesada y una revisión completa de las prácticas agrícolas. El Estado tomó control de todos los aspectos de la producción económica, desde las fábricas hasta las granjas. Los resultados fueron mixtos. Si bien hubo avances significativos en la industrialización, la colectivización forzada de la agricultura llevó a una hambruna generalizada y a la muerte de millones. Sin embargo, a pesar de todas sus dificultades, los primeros años de la Unión Soviética también fueron un momento de cambio y progreso inmensos. El país se estaba industrializando rápidamente, su economía estaba creciendo y se estaba convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta en el escenario mundial. La Unión Soviética estaba comenzando a tomar forma y su influencia se sentiría durante generaciones. Estos años no estuvieron exentos de su lado oscuro. Sin embargo, el régimen de Stalin estuvo marcado por la represión generalizada, la censura y las purgas. Fue un tiempo de miedo e incertidumbre, pero también de esperanza y ambición. Estos años sentaron las bases para la Unión Soviética como una superpotencia mundial. Las semillas sembradas durante este periodo darían luego los frutos de una sociedad que estuvo marcada por el control y las dificultades. Con la Gran Guerra Patria, como se conocía a la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, vino un periodo que fue un crisol de sacrificio y sufrimiento, un tiempo en el que se probó al máximo el alma de una nación. La Unión Soviética soportó la peor parte del asalto del eje, con millones de sus ciudadanos perdiendo la vida. Las ciudades fueron reducidas a escombros y las comunidades desarraigadas. Sin embargo, en medio de la devastación, también hubo historias de heroísmo y resistencia. El pueblo de la Unión Soviética se unió con su espíritu inquebrantable. Su victoria final sobre los invasores no fue solo una victoria militar, sino un testimonio de la voluntad indomable de un pueblo unido en una causa común. Esta victoria, duramente ganada y pagada caro, fomentó un gran sentido de orgullo nacional. Se convirtió en un punto de reunión para la identidad soviética, un símbolo de su fuerza y resistencia. La guerra dejó cicatrices profundas, pero también un sentimiento de victoria y resistencia entre el pueblo soviético. Luego, la Unión Soviética entró en la era de la Guerra Fría, un periodo marcado por la tensión, el espionaje y la carrera espacial. Cuando el polvo de la Segunda Guerra Mundial se asentó, surgió un nuevo conflicto, no luchado en los campos de batalla, sino en las sombras de la diplomacia, la ideología y la tecnología. La Unión Soviética y los Estados Unidos se erigieron como las superpotencias del mundo. La carrera armamentista fue un aspecto significativo de esta era. Ambas naciones acumularon armas nucleares, cada una tratando de superar a la otra en una escalofriante exhibición de poder. Mientras la amenaza de guerra nuclear se cernía, también impulsó avances en la ciencia. La carrera espacial fue otra faceta clave de la Guerra Fría. La Unión Soviética hizo historia con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial, en 1957, y nuevamente en 1961, cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en el espacio. Estos hitos no se trataban sólo de afirmar la destreza científica, sino también de demostrar la superioridad del sistema comunista. La propagación del comunismo fue una gran preocupación para Occidente, lo que llevó a la participación de la Unión Soviética en varios conflictos globales, como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. En casa, la vida cotidiana en la Unión Soviética estuvo marcada por el control estatal, la censura y el ojo siempre vigilante de la KGB. Uno de los puntos críticos más importantes de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles de Cuba en 1962. El mundo contuvo la respiración, mientras los Estados Unidos y la Unión Soviética se acercaban peligrosamente a la guerra nuclear. La crisis terminó pacíficamente, pero la tensión permaneció. A pesar del miedo y la sospecha, la era de la Guerra Fría también vio logros notables. La Unión Soviética surgió como una superpotencia global, hizo avances significativos en la exploración espacial y fomentó una cultura única marcada por la resistencia y la camaradería. Al acercarnos a los años 80, la Unión Soviética estaba tambaleándose al borde del colapso, la que alguna vez fue una superpotencia poderosa estaba cayendo víctima de una miríada de problemas que habían estado gestándose bajo la superficie durante décadas. La economía, gravemente cargada por la carrera armamentística de la guerra, estaba estancada. Con los recursos del país estirados al límite, los estándares de vida comenzaron a desplomarse, lo que resultó en una insatisfacción generalizada entre la población. También se estaba gestando una inquietud política, ya que los llamados a la reforma se volvían más fuertes. El gobierno intentó implementar políticas de glasnost. Sin embargo, estas reformas fueron demasiado poco y demasiado tarde. Para cuando el intento de golpe de estado de 1991 contra Gorbachev fracasó, estaba claro que los días de la Unión Soviética estaban contados. El 25 de diciembre de 1991, la bandera soviética hundeó sobre el Kremlin por última vez, simbolizando el fin de una era. Y así, el capítulo de la Unión Soviética en la historia mundial llegó a su fin. Regálanos un like si te ha gustado el video y suscríbete para disfrutar de todo el contenido. Un saludo amigos y hasta la próxima.